Inauguran el Centro de Justicia para la Mujer Número 56 en Uruapan Urge el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacán al Gobierno Estatal para atender la situación financiera de la institución Inicia la Secretaría de Educación en Michoacán la dispersión de pagos a docentes michoacanos Detectados en la entidad 238 casos de cáncer de mama tan solo en 2021 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias En este viernes ya, 15 de octubre del año 2021 Viernes es quincena y también dicen por ahí el cuerpo lo sabe Vamos rápidamente a las noticias Hoy, este viernes, se inauguró en Uruapan el Centro de Justicia para la Mujer Número 56 Si le cuento algo, están buscando uno para Zamora Los casos de violencia de género en Michoacán se han incrementado considerablemente en los últimos dos años Derivado de la pandemia COVID-19 Lo que ha obligado a las autoridades a implementar estrategias específicas para la atención de estos casos Indicó el titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, Adrián López Solís Durante la inauguración del Centro Integral de Justicia para las Mujeres en Uruapan Que se convierte en el centro número 56 construido a nivel nacional y el segundo para Michoacán El fiscal indicó que se tiene sobre la mesa la construcción de un nuevo centro, ahora en la región Zamora Ante el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas López Solís le agradeció al gobierno federal el apoyo a los proyectos ya ejecutados en la entidad Como el Panteón Forense, además de solicitarle el apoyo para el centro de Zamora Espero que nos siga apoyando, que siga apoyando a Michoacán Que el gobierno de la república siga apoyando a Michoacán Y que sigamos contando con usted, con su equipo Para seguir avanzando en otros planteamientos Como lo es el Centro de Justicia Integral para la Mujer en la región de Zamora Que enseguida le voy a entregar el anteproyecto para su consideración, señor Por su parte, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Fabiola Lanizámano, resaltó que la agenda de las mujeres está siendo atendida por el gobierno federal Centrando, dijo, la política nacional en la promoción de los derechos humanos En esta administración, la administración que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Se han incrementado sustancialmente los recursos destinados a la atención, prevención, sanción y erradicación De la violencia en contra de las mujeres y las niñas Solamente un dato sirve para mostrar estas cifras Los Centros de Justicia para las Mujeres recibieron en 12 años En los 12 años de las últimas dos administraciones Cerca de 300 millones de pesos para su construcción y fortalecimiento Y en tres años de la administración actual, en menos de tres años de la administración actual Han recibido, o sea, hecho una inversión de 300 millones de pesos En tanto, Alejandro Encinas mencionó que el Centro de Justicia de Uruapan Permitirá atender a cientos de mujeres y sus familias víctimas de la violencia En uno de los municipios michoacanos con alerta de género Hay que reconocer que la violencia que hoy se enfrenta Se ha venido enfrentando durante mucho tiempo en el país En las calles, en los estados, en distintas regiones Se metió a nuestros hogares Porque hoy, más del 25% de los delitos que se cometen en el país Se dan en los hogares Hoy, el 42% de los delitos que se cometen contra las mujeres en Michoacán Se cometen en los hogares Feminicidio, violencia sexual, violaciones, maltrato infantil, lesiones Un conjunto de arbitrariedades que han invadido la vida privada de las personas En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Y en el marco del 104 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Hoy, los miembros del Sindicato Único de Empleados de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán El SUEUM Se manifestaron por fuera del Colegio de San Nicolás de Hidalgo Ellos exigen el pago de sus prestaciones y la reinstalación de al menos 23 compañeros Que fueron despedidos de la universidad por protestar Solicitando y exigiendo sus pagos En el marco del 104 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana Se manifestaron afuera del Colegio de San Nicolás de Hidalgo Para exigir la destitución del rector Raúl Cárdenas Navarro Debido al adeudo de más de 200 millones de pesos que tienen con sus agremiados Correspondientes a bonos, prestaciones y compensaciones En entrevista con medios, Fernando Román Díaz, secretario exterior del SUEUM Expresó que todo el tiempo que lleva Raúl Cárdenas Navarro A cargo de la Máxima Casa de Estudios de la entidad Solo ha golpeado a los derechos de los trabajadores Al grado que siguen más de 26 compañeros a la espera de ser recontratados Pues de buenas a primeras fueron despedidos de sus áreas En ese sentido, dijo que Cárdenas Navarro ha demostrado que no tiene palabra Y espera que pueda pagar las quincenas de los trabajadores Y no comiencen los retrasos que hay año con año Como la mala administración que ha llevado Nosotros estamos pensando que hay horas Nosotros creemos que, por ejemplo, a nosotros se nos tiene que pagar A las 12 del día más tardar Creemos que en el transcurso del día pueda caerles el dinero A los compañeros maestros de la CENTE Que yo también me solidarizo con la situación de ellos de cinco quincenas Pero también tenemos que tener esperanzas de que no es una varita mágica Nada mal aquí llega y de hoy a mañana cambia todo Sabemos que hay firmas, cambios de nómina, asuntos en los bancos, cambios administrativos Reiteró que el SUEUM tiene confianza en que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Revise el tema financiero de la Universidad Michoacana Y que incluso pueda ser auditado el rector por mal uso de recursos En URBIS TV Noticias, Cristian Ruiz Una muy buena noticia para los maestros de Michoacán Para los maestros con clave estatal Inicia hoy la dispersión del pago de sus quincenas atrasadas La Secretaría de Educación en el Estado informó que esta mañana Inició la dispersión electrónica del salario A los trabajadores de la educación que cobran vía tarjeta bancaria Y a medio día se entregarían los cheques a los habilitados Para que comiencen su distribución al interior del Estado Este pago corresponde a la primera quincena de octubre Y es con la que inicia la administración encabezada por Alfredo Ramírez Bedoya Durante la cual también se efectuará el pago de la segunda quincena de septiembre Que se adeudaba desde la administración anterior Y que este viernes será posible pagar Gracias al trabajo y esfuerzo extraordinario Que realizó en el Estado con el gobierno federal Cabe destacar que con este pago comienza el saneamiento En las finanzas educativas de la entidad Para garantizar la estabilidad salarial del Magisterio Estatal Y pagar el adeudo de cuatro quincenas Que dejó el exgobernador Silvano Aureoles Conejo En Urbis TV Noticias, Rafael Silva Y se han detectado 238 casos de cáncer de mama en Michoacán La invitación es a cuidarse A autoexplorarse Y acudir, por supuesto Al médico De manera muy rápida El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente a nivel internacional Por lo que se vuelve importante que las mujeres acudan a sus chequeos rutinarios Para detectar de manera oportuna este mal En entrevista del doctor Víctor Hugo Mercado Gómez Director del Centro Estatal de Atención Oncológica Mencionó que es la primera causa de muerte oncológica a nivel mundial Con cerca de 1.7 millones de casos nuevos de manera anual Cobrando la vida de 700 mil mujeres en todo el planeta Cada 365 días en México Las cifras también son alarmantes Pues en las últimas tres décadas Los casos han incrementado Así como las muertes por esta causa No nos cerremos a que solamente afecta a las mujeres También afecta a los hombres En un 3% de nuestra población en general Entonces todos debemos estudiarlo El especialista en oncología indicó que para Michoacán Tan solo en 2021 Se han diagnosticado 238 casos La mayoría en Morelia y Uruapan Al ser los centros de atención en gratuidad Es decir, acuden a ellos mujeres y hombres De todos los rincones del estado Sin necesidad de pagar por la detección y el tratamiento Se revisa tres cosas Que no existan abultamientos en tu mama Que no existan cambios en la constitución anatómica Que no existan cambios en que esté más dura La mama Que no existan cambios en la coloración o secreción del peso Si existe alguna vez estas cuatro cosas Acude a tu médico Porque ¿qué pasa? Justificamos lo que nos pasa Ah, es por mi periodo Por eso cada que tengo periodo me duele No, no es cierto No justifique las cosas Acude con tu médico Porque ¿qué es lo que pasa en el estado? Nosotros somos una cultura de prevención Señaló que si bien el mes de octubre Es cuando más auge se le da A la prevención de este padecimiento Reiteró a la población acudir Al menos una vez al año A las revisiones rutinarias Tanto de mamá como de papá Nicolau En el caso de las mujeres A fin de detectar oportunamente la enfermedad Y lograr un tratamiento ideal Para cada caso En Urbis TV Noticias Aida Espinosa Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe Esto es Urbis TV Noticias Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes Que tenga usted un excelente fin de semana Y por favor Siga cuidándose Siga cuidándose